¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo hoy os voy a dar 20 tips fundamentales para comportarte según la pasión. Así que si quieres descubrirlos te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues como os comentaba, hoy os voy a enseñar estos tips fundamentales que creo que son muy útiles y que seguro que os van a servir porque cuando queremos vernos elegantes no solo es el hecho de ir vestida elegante, sino que hay que saberse comportar elegantemente y a veces es algo que se nos olvida y podemos ver a alguien fabuloso en una foto y luego quizás lo conoces en persona y ya pues estropea toda esa imagen porque ya no es elegante. Con lo cual, hoy vamos a hablar de estos tips que son más de protocolo que de hecho hacía tiempo que no hacíamos un vídeo de este tipo y creo que os pueden ser muy útiles. Así que vamos a empezar. Pues el primer tip que os quiero dar es el de saludar a las personas cuando no las conozcáis. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que a veces nos pasa que quizás vamos con un amigo, vamos por la calle, ese amigo se encuentra a otra persona y tú te quedas así como un pasmarote, sin hablar, sin nada. Bueno, pues esto es de mala educación, entonces lo normal sería en primer lugar que tu amigo os presente, aunque no os conozcáis, por decir bueno, esta es mi amiga tal, esta es mi amiga cual, y que os presentéis. Pero si tu amigo en ese momento no lo hace, lo tienes que hacer tú, que salga de ti mismo, decir hola pues me llamo tal, y saludas a esta persona y ya pues entras dentro de lo que es un poquito pues el ambiente, porque aunque esas dos personas quieras encontrar por la calle y hablar en un momento, pues al menos tú te has presentado y es mucho más educado que no quedarte así como un pasmarote sin hablar. Y en lo que os comentaba, otro tipo fundamental de educación es el de no ponerte a hablar por teléfono porque si está feo que te quedes así de abrazos cruzados mientras las dos personas hablan, más feo está que te pongas a hablar por el teléfono. Entonces en este caso el teléfono lo tenemos que dejar aparte porque está fatal, es de muy mal gusto, es de mala educación y cuando estés en un sitio pues con más gente, por ejemplo, imaginad que estáis, no sé, en una comida con más gente, quizás por ejemplo en una boda que no conoces a todo el mundo, todos los invitados, estás en una mesa, tú no puedes estar así con el teléfono, porque es muy feo y es de mala educación, con lo cual ya sea pues en una comida o en un círculo social en el que están hablando otras personas, no te pongas con el teléfono y mucho menos hablar por el teléfono y hablar en voz alta que te escuchen los demás porque también está muy mal visto. Y al leo de hablar en reuniones sociales, otra cosa que está muy mal vista es hablar de determinados temas que no hay que tocar. Por ejemplo, pues obviamente, fútbol, política, religión, ¿no? Serían un poquito estas cosas, no digo lo del fútbol, pero sí que es cierto que todo lo que sean temas que pueden generar una distensión, si tú no conoces a la otra persona es mejor no tocarlo porque quizás, pues eso, tú hablas de un equipo de fútbol y hay otra persona que es anti ese equipo de fútbol y tenéis un choque, pues no es necesario. O hablar de política o hablar de dinero, hablar de dinero está muy feo y es de muy mal gusto decir yo tengo, yo soy, pues si no estás en confianza, en petit comité, con gente muy cercana, es mejor no tocar estos temas, ya os digo. Tema política, religión, dinero y luego también temas personales, porque en este caso, enfermedades, discusiones personales, cosas domésticas, tampoco es apropiado que lo hablemos en sitios, pues así, en reuniones sociales, porque, mal que os pese, en realidad, la clara realidad es que a la gente le da igual nuestra vida y le damos igual porque no nos conocen, con lo cual mucho menos les importan nuestros problemas, nuestro dinero, si tenemos, si no tenemos o cómo nos va la vida personal en casa. Con lo cual, estos temas es mejor dejarlos aparte y hablar de temas, pues, más mundanos, que sean más neutros, ¿sabéis? Entonces, creo que es importante que alguien que pide esto porque a mí a lo menos me pasa que a veces vas a sitios y quizás hay una persona que no conoces de nadie de golpe, te cuenta algo súper personal y a mí personalmente me violenta, me quedo como así diciendo, bueno, ¿y ahora qué le dices a esta persona? Porque no tienes confianza, que sí que es cierto que quizás luego, esa persona la vas conociendo, pues, se crea una amistad, tienes confianza y ahí, pues, ya está perfecto que te cuentes tus cosas. Pero, de entrada, así, en frío, contar cosas muy personales de tu vida, pues, no es de buena educación y no es de buen gusto. El hilo de lo que os comentaba del móvil, otra cosa que también está muy mal vista y que no es de buena educación, es tener el móvil en la mesa. En este caso, pues, estamos en una comida, estamos en un evento y el móvil ahí puesto. Aunque no lo estés mirando, si es un sitio que vas a comer, el móvil ahí no pinta nada porque no forma parte de lo que tú necesitas para comer. Tú necesitas los cubiertos, los vasos, los platos, pero el móvil no. Entonces, en este caso, es de buena educación, es de buen gusto que el móvil lo guardes, al menos, pues, para el rato que estés en tiempo de comer, pues, que no esté el móvil ahí encima de la mesa porque no es de buena educación. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un sitio público es no llamar demasiado la atención. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, por ejemplo, reírte muy fuerte, muy exageradamente, hablar con un tono de voz elevado, ponerte a señalar a otras personas con el dedo. Bueno, todas estas cosas no son de buen gusto, no son de buena educación porque, además, generan un ambiente, pues, un poco tenso porque las otras personas lo ven y es como que es algo como un ambiente, pues, más disruptivo, ¿no? Porque no estás a gusto cuando escuchas a una persona que está levantando mucho la voz y quizás tú estás teniendo una conversación con alguien y casi no te puedes hablar porque hay otra persona levantando la voz que, además, es eso, estás escuchando sus cosas que, lo que decía antes, no nos importa la vida de los demás, ¿no? Y no tenemos, primero, no tenemos que ser cotillas y estar, pues, ahí escuchando y luego, pues, tampoco es plan de que esa persona levante la voz para que lo escuchemos porque no es de buena educación. Y al hilo de levantar la voz, otra cosa que también es muy importante que tengamos en cuenta es que si nos ofenden no tenemos que levantar la voz y mucho menos insultar. En este caso, si una persona nos ofende, pues, porque quizás es una persona que es una faltona o que no tiene educación o quizás no se ha dado cuenta porque, pues, no la han educado bien y no se da cuenta que realmente te está faltando el respeto, que eso pasa bastante. No tenemos que ponernos a su nivel. O sea, eso lo tenemos que tener súper claro porque por más que una persona nos ofenda, si nosotros levantamos la voz, gritamos o insultamos, es que nos estamos poniendo a su nivel y aún peor porque estamos entrando al juego, con lo cual no nos interesa hacer eso, entonces lo mejor es coger si alguien nos ha ofendido, sonreír, disculparse e irse y ya está. Porque así no le vas a dar continuidad al tema y vas a hacer que se zanje ahí y no va a ir a más. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando entramos en un sitio público es no saludar exageradamente, que esto viene a ida de lo que os comentaba antes de no reír exageradamente y no hablar con la voz muy alta, pues, también entrar y ponerte hola, hola, tal. Pues bueno, esto tampoco es de muy buena educación porque si quizás alguien te está esperando en un sitio público, pues ya vas a hacer contacto visual, te vas a ver y te puedes saludar así y ya te acercas a la persona, a tu amigo o lo que sea o no sé si es un alumno de trabajo, pues ya saludas a esa persona. Pero ponerte a hacer aspaviento, saludando, hola, tal, gritando, pues no. Porque todas las otras personas que hay entre esa persona con la que has quedado y tú se van a girar, te van a mirar, vas a estar llamando la atención innecesariamente y es de mala educación. Y al hilo de los eventos, si te van a invitar a un sitio, de entrada lo tienes que aceptar y luego si tienes que declinar la invitación, lo tienes que hacer de una forma breve y escueta. No es de buen gusto dar demasiadas explicaciones porque, volvemos a lo de siempre, a la gente no les importa nuestra vida y tampoco nosotros no tenemos que estar dando tantas explicaciones porque no es de buen gusto. Entonces es mejor dar una explicación breve, decir pues tengo un compromiso familiar, tengo un, no sé, un trabajo de último momento que no puedo desatender y ya y no dar más explicaciones y no alargarse, enrollar y luego dar detalles personales que es lo que os digo que no procede. En este caso, obviamente, esto es cuando nos invitan a un sitio que no tenemos mucha mucha confianza con el anfitrior porque si quieras es que, no sé, os ha invitado vuestra mejor amiga a su boda y tú tienes pues una operación, por ejemplo, pues le vas a decir mira, es que me opero de tal cosa tal día y no puedo venir. Entonces en este caso sí hay confianza, pero bueno, esto ya sabéis vosotros, el lindar entre aquel que es conocido y aquel que es amigo íntimo. Entonces aquí pues ya tenemos que jugar con ello, pero de entrada, ante la duda, nunca dar demasiadas explicaciones, explicaciones de más y detalles personales de nuestra vida porque lo que os digo, a la gente no le interesa saber tampoco más información. Y al hilo de esto también comentaros que tampoco es de buen gusto que hay gente que sí que le interesa saber y hacen preguntas de más y preguntas pues que son, como os diría, poco apropiadas o que se inmiscuyen demasiado en vuestras cosas personales y eso tampoco es de buen gusto. Entonces aquí también es importante que tengamos en cuenta lo que nosotros damos de información y lo que nosotros recibimos, porque yo en mi opinión, y aquí os hablo desde como yo me comporto, cuando alguien me quiere contar algo, yo escucho pero no le voy haciendo más preguntas para son sacar más información. Yo creo que la persona se tiene que sentir libre de contar hasta donde quiera contar y no tenemos que ahondar más porque quizás estamos entrando en terreno pantanoso, ¿sabéis? Con lo cual eso también es importante y es signo de buena educación, no preguntar de más, ni hacer preguntas indiscretas, que no proceden y que si esa persona no te las ha contado de entrada, será que no te las quiere contar. Y al hilo de andar husmeando entre las cosas de los demás, también es importante cuando nos invitan a una casa y no es una casa pues, yo que sé, de nuestros padres, de nuestros hermanos, algo que no tenemos relación y no estamos acostumbrados a ir ahí asiduamente, pues obviamente no tenemos que andar husmeando por las habitaciones para chafardear como tienen decorada la casa o mirando dentro de un cajón, bueno, todas estas cosas o quizás si le llega alguien un mensaje y se ilumina la pantalla, mirar así la pantalla. Bueno, todo esto, sé que hay cosas que son muy obvias pero os quedaríais sorprendidas la cantidad de gente que las hace. Con lo cual creo que en esto además refrescar un poquito la memoria para intentar coartar a todas las personas que se comportan de esta manera, si llega este vídeo a ellas, que dejen de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que cuando te invitan a una casa que quizás, al ver si a mí me pasa que me gusta mucho la decoración y cuando voy a una casa me gusta ver la decoración de las casas. Eso es verdad y es así. Pero si a mí esa persona no me dice, May, no has venido nunca a mi casa, ¿quieres que te la enseñe? Pues le voy a decir, ah, pues sí, y me la va a enseñar, perfecto. Pero si no, yo no me voy a meter en las habitaciones a ver cómo tiene decorada la habitación, ¿me entendéis? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Y otro tip que también tengo que destacar es el del tema de la puntualidad. En este caso es tan malo llegar pronto como llegar muy tarde, con lo cual aquí cuando hay mucha gente que dice, no, porque yo llego siempre antes de la hora, pues que sepas que eso tampoco es de buena educación. O sea, la cosa es llegar a la hora. Y aquí os tengo que decir que yo peco porque yo soy muy tardona, así que este es el tip que me tengo yo que aplicar a fuego porque es que no hay manera. Pero bueno, también os tengo que decir que yo tengo un lema que es que más vale llegar tarde que llegar fea. Pero bueno, esto ya es otra cosa. No lo tengáis en cuenta, por favor. Pero sí que es cierto que no hay que llegar ni media hora o quince minutos antes, ni media hora y quince minutos después. Hay que llegar a la hora. Si te han citado a las seis, a las seis. Pero no llegar antes. Y de hecho, ante la duda, es mejor llegar unos minutitos después, pasado el reloj, que no llegar antes. ¿Y por qué? Pues porque cuando te invitan a un sitio, el anfitrión tiene que estar antes también, que eso también, bueno, es otro tip también importante que hay que tener en cuenta, que si tú invitas a alguien, no puede ser que tú llegues el último. El anfitrión tiene que estar para recibir a los invitados, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú invitas, pues por ejemplo, haces una cena en tu casa, tienes que preparar las cosas, tal, que esté todo perfecto. La mesa, la cubertería, la comida ya lista para servirla. Bueno, como tienes que estar pendiente de todas estas cosas, cuando tú citas a un invitado, tienes que estar preparado. Entonces, si lo citas a las seis y ese invitado te viene a menos cuarto, a ti te está fastidiando porque son 15 minutos que igual tú tienes para acabar de preparar las cosas, para acabarte tú de arreglar. Entonces, tampoco está bien que lleguemos antes de tiempo. Vale, y ahora aquí a la hora de hablar de cuando llegamos a un sitio, también es importante que tengamos en cuenta cuándo saludamos y cómo saludamos. Entonces, cuando llegamos a un evento, a la primera persona que tenemos que saludar es al anfitrión de la fiesta, del evento, de la cena, de lo que sea, ¿no? Siempre al anfitrión y luego ya al resto de invitados. Y luego también, cuando saludemos a los invitados, hay que saludar siempre primero a las personas más mayores y luego pues ya a los más jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que mirar un poquito esto. Sigue siendo que quizás llegas a un evento y te vas encontrando con gente y vas saludando así como te encuentras a la gente, pero si tienes que, por ejemplo, hay una mesa que está la gente sentada y tú vas saludando, pues primero saludas a los anfitriones, luego a las personas más mayores y así sucesivamente. También es importante que saludemos siempre dando la mano, haciendo contacto visual y sonriendo. Porque, bueno, la sonrisa pues es algo que siempre te abre puertas y es una manera pues muy positiva de empezar una relación y de saludar a una persona. Con lo cual, sonreímos porque también cuando tú sonríes, sonríe todo tu cuerpo, sonríe en tus ojos, sonríe en tu expresión corporal y eso es muy importante. Y luego también, si vamos a saludar no dando la mano, sino dando dos besos, que los besos no sean sonoros, porque los besos que hacen ruido, bueno, fatal, es de muy mal gusto, con lo cual es también tenerlo en cuenta. Y luego a la hora de comer, pues también hay que tener en cuenta algunos tips fundamentales y en primer lugar, el primer tip pues será que tienes que esperar a que empiece el anfitrión, siempre empieza el anfitrión y luego ya empiezan el resto de comensales a comer. Bueno, sí, más cositas que tenemos que tener en cuenta, pues obviamente nuestra presencia. Así que en este caso, como os comentaba, es importante que nos comportemos educadamente, pero también es importante que vayamos pues adecuadamente vestidas y demás. Con lo cual esto, si queréis, dejadme abajo en comentarios y os puedo hacer un vídeo de cómo vestir según la ocasión, que creo que también puede ser interesante y nos puede ser de ayuda este vídeo, así que si queréis me lo dejáis abajo y os ha volvido encantada. Entonces en este caso ir apropiadamente vestidas para la ocasión que sea. Y obviamente la ropa limpia, planchada, que no sea ropa que esté en mal estado, deteriorada y demás. Y luego también, muy importante, que esto siempre que hacemos vídeos de este tipo os lo recuerdo, el tema del perfume. O sea, obviamente tienes que ir limpio y oler bien. Y el tema del perfume es porque, aparte de ir limpio, tienes que ir perfumado pero no excesivamente perfumado porque entonces es insoportable porque te ahogas. Entonces, es de muy mal gusto. Incluso yo os diría que es de más mal gusto ir demasiado perfumado que no llevar perfume. Porque mira, si tú hueles a jabón, hueles a jabón, hueles a limpio. Pero si hueles a perfume en exceso, además depende de que perfume son, que bueno, que te ahogas, pues esto está fatal. Es de muy mal gusto porque además molestas al resto de personas, porque además pasa mucho que quizás tú te pones perfume y tú no te hueles el perfume porque estás acostumbrado al olor, pero el resto de personas sí. Entonces, si estás en un sitio público, pues es de mal gusto que estés como molestando a los demás porque podemos molestar de muchas maneras. Entonces, en este sentido, estamos molestando con ese olor que se convierte en hedor hacia las otras personas. Entonces, todo lo que sea que llamas la atención demasiado, ya sea porque levantas la voz, porque pegas un murito, porque te ríes muy fuerte, porque haces algo que no es lo normal hacer o comportarse de esa manera en ese lugar o porque hueles de una manera muy, muy potente, en este caso demasiado perfume, pues también es de mal gusto. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estos tips fundamentales para saberte comportar según la ocasión. Espero que te sean de ayuda, que los pongas en práctica si había alguno que lo conocías y si tienes algún amigo o amiga que no se sabe comportar o que hay algún tip que no conoce, pues ya sabes, le puedes pasar el vídeo y así lo conocerá y se sabrá comportar siempre según la ocasión. Espero que te haya gustado el vídeo, si no, si ya sabes, deditos para arriba. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y también a que me sigas en Instagram. Y también te invito a que me pongas abajo en comentarios qué tips me he dejado de buena educación, de protocolo, que así pues todas aprenderemos y conoceremos mucho más cómo comportarnos según la ocasión. Así que nada, te mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Chao!